Amigas y amigos, he decidido participar en el proceso interno de mi partido que elegirá al candidato a la alcaldía de Jalapa. Me siento muy honrado de saber que cuento con la plena confianza, el respaldo y el cariño de la militancia panista, tal y como me lo han expresado públicamente, lo que sin duda ha sido determinante para tomar esta importante decisión. También quiero agradecer a mi familia por su respaldo incondicional y por ser la motivación que me impulsa a dar lo mejor de mí para servir a los demás. Por todo lo anterior, este lunes 18 de enero, presentaré mi licencia como diputado local en el Congreso de Veracruz, para enfocarme de lleno a este nuevo proyecto, que necesitará de mi total concentración y tiempo para ser un éxito. Yo, como tú, sé que estamos en un momento crítico para nuestra ciudad. Jalapa no tiene futuro de seguir igual. Así que, o seguimos como estamos, con un gobierno soberbio e incompetente, o le damos la vuelta y hacemos un gobierno fresco, una actitud de servicio y que resuelva los problemas que a ti y a mí nos interesan. Durante los últimos meses he platicado con mucha gente y todas coinciden en lo mismo. Ya le toca un buen gobierno a Jalapa. Ya le toca que el gobierno el pan. Así que estoy muy entusiasmado y con muchas ganas de empezar a platicar con la militancia, escuchar sus inquietudes, ideas y actividades para mejorar a nuestra querida ciudad y que recupere todo lo que ha perdido en estos años bajo este mal gobierno. Pero esta travesía no la voy a recorrer solo. Sé que cuento contigo. Muchas gracias y estamos en contacto. Cuídense mucho. Entérate. Por tu derecho a una vida digna, mejoramos las condiciones de la zona rural. Realizamos obras por más de 100 millones en las congregaciones del municipio. Informes 228-290-1275. Gracias por ver el video. Gracias.